Lo urbano tiene presencia, dice el libro, los libros de la Biblia, que los últimos serán los primeros. Él es último dentro de la cartelera artística en esta nueva temporada, porque el Taudetó ya está aquí. El Taudetó está presente. El Taudetó en busca de la nueva estrella de la música urbana con fabulosos premios de inscribirte. Y ya, el Taudetó ya está aquí con fabulosos premios. 100 mil pesos para el primer lugar, regalo especial de la Fundación Alejandro, Alejandro, Alejandro Asmara. Segundo lugar, te regala la suma de 75 mil pesos, regalo especial de la Fundación Ramón, Ramón Álvarez, tercer lugar. 50 mil pesos, doctor Oviedo, cuarto lugar, José Lito, 35 mil pesos, quinto lugar, te lo regala Richard Ortiz. Que llegue el arte, la capacidad artística, márchale del Faruñez. Nosotros culminamos por el día de hoy, lo dejamos con la buena música de Distimbrada. Y eso. Real canino. Mi pucha es canino. Caracaquita. Es una chelcha, eh. La gente se pregunta quiénes somos. La gente se pregunta quiénes somos. Chucky Bobo. Chucky Bobo. Bajamos con los trucos de resebo. No me hable de la pala para que te estoy chucky bobo. 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 Yo suelto pa que olvide que te mueres y pa que aprendas a respetar la gente que en verdad la tienen, que la tienen. Quiero a la calle a mí que me mantiene y yo le da es chucky bobo. 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 Si me hablan de problemas yo la sobo Chukibobo Bajamos con los trucos de Kosovo No me hables de la pan para que yo te chukibobo Chukibobo La gente se pregunta quiénes somos Chukibobo Si me hablan de problemas yo la sobo Chukibobo Bajamos con los trucos de Kosovo No me hables de la pan para que yo te chukibobo Chukibobo Yo sé que eso a ti te va a doler Cuando agarre a tu mujer y te la peña la peña Después que me la lleve para la plaza Que le compre lo de todo y que la ponga como Hace mucho que a ti te lo están diciendo Cuando tú me ves en la calle te rebusas de una vez Tú sabes que yo soy un nuevo uno Le di piso 21 y también te la detoné Tú sabes que el elemento es como Y a ti te está doliendo como Tú sabes que yo soy un nuevo uno Le di piso 21 y también te la detoné Tú sabes que el elemento es como Y a ti te está doliendo como Tú sabes que yo soy un nuevo uno Le di piso 21 y también te la detoné Yo sigo siendo Yo sigo siendo